Y quién está con el gallo coro coro Que cuando canta ella hace bronco La gallina pintadita y el gallo coro coro La gallina una bala y el gallo un reloj Dime quién tiene muchísimas brinditas Es la gallina pintadita Dime quién tiene la bruma azulita Es la gallina pintadita Dime quién tiene la crema rosadita Es la gallina pintadita Dime quién tiene la pierna amarillita Es la gallina pintadita La gallina pintadita Y el gallo coro coro La gallina una bala y el gallo un reloj ¡Gallina! 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 ¡No te vayas! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay muchas cosas aquí A ver... Una falda de paja No, 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 no toquen, no toquen ¡Qué extraño! ¡La cucaracha! ¡Nuestros zapatos son iguales! ¡Caramba! Pero qué buen gusto tienes, ¿no? Combinando con ese chaliquito Pero lo que más me gustó Fueron los zapatos Yo tengo unos de terciopelo Yo tengo unos de tocón ¿Y saben qué más tengo también? Yo tengo siete faldas media luna Yo tengo... Sí, señor Yo tengo una falda satinada Yo tengo una nido de circonita También me compré esmaltes de todos los colores Tengo uno rojo Uno verde, amarillo, celeste y morado También me compré un pintalabios de color rojo Muy, pero muy bonito Me compré mi sombrero Me compré una chalina por el frío ¡Ay! Me compré muchas cosas más Me compré guantes Me compré guantes de su pelo Guantes de su pelo ¡Las cosas, cucarachita! Me compré todo eso Y muchas, muchas cosas más ¿Estás segura? Muy segura Yo tengo tantas cosas en mi armario Que ya ni sé ¡Ay, ay! A mí me parece más bien... ¡Cucaracha, tú que tienes diez espaldas, media luna! ¡Es mentira, cucaracha! Tienes solamente una ¡Cacacá, co-co-co! Tienes solamente una ¡Cacacá, co-co-co! Tienes solamente una ¡Cucaracha, tú que tienes un anillo de circonita! ¡Es mentira, cucaracha! ¡Cacacá, co-co-co! ¡Tu cabeza, quesurita! ¡Cacacá, co-co-co! ¡Tu cabeza, quesurita! ¡Cucaracha, tú que tienes dos zapatos de tacón! ¡Es mentira, cucaracha! ¡Cacacá, co-co-co! ¡De tu mami ellos son! ¡Cacacá, co-co-co! ¡De tu mami ellos son! ¡Cucaracha, tú que tienes una pata catinada! ¡Es mentira, cucaracha! ¡La que tienes el zapato! ¡Cacacacá, co-co-co! ¡La que tienes el zapato! ¡Cacacá, co-co-co! ¡La que tienes el zapato! ¡Cucaracha, tú que tienes las vasillas de ansiomero! ¡Es mentira, cucaracha! ¡Cacacá, co-co-co! ¡Cacacá, co-co-co! ¡Sólo tienes pie con el pelo! ¡Cacacá, co-co-co! ¡Sólo tienes pie con el pelo! ¡Cucaracha, tú que tienes ese sabor, de color! ¡Es mentira, cucaracha! ¡Y burbujas de jabón! ¡Cacacá, co-co-co! ¡Y burbujas de jabón! Kaka-kaka, tolto-tok, y burbuca de cabos Kaka-kaka, tolto-tok, que tienes un vestido bien rizado Es mentira, Kuka-kaka, el vestido es arrancado Kaka-kaka, tolto-tok, el vestido es arrancado Kaka-kaka, tolto-tok, el vestido es arrancado Kuka-kaka, siempre dicen que ella viaja en un avión Es mentira, Kuka-kaka, ella solo va al camión Llack, llack, lолm, lón, dó, éla sólo va alawón Llack, llack, ló, dó, ló, dó, éla sólo va alawón Llack, llack, álé, la chimna Ey, gallinas, gallinas, las abjas Ey, gallinas, ey, gallinas, ey, gallinas Ey, gallinas, ey, gallinas Y gallinas, ye, gallinas ¡Gallina! ¡Eh! ¡Nos quedamos afuera! ¿Y ahora para dónde ella fue? No sé, pero no te preocupes, porque no nos vamos a ir de aquí hasta que no podamos tomarnos una foto para la gallina pintadita que nos dé un autónomo. ¡Vamos a encontrar a esa gallina de cualquier manera! ¿Pero cómo? No, no sé, no sé. Tranquila, hermanita. Yo tengo la certeza de que esa gallina va a aparecer. Ahora yo solamente quiero saber si esa gallina va a aparecer. ¡Ay, que huele feo! ¡Ese es el or tan extraño! ¿Qué olor es ese? Olor a queso. No, no, no. Olor a queso, ¿no? Es un olor a... ¿Ustedes huelen? Es un olor a pescado podrido. No, pescado podrido no es. Hay un olor... ¡Es olor a... ¡Bum! María Fernanda, por favor, perdón, perdón. Ya te dije que eso no se dice. De verdad, huele rarísimo. Es un olor como... ¿Ustedes no sienten? Ahí. Sí, sí, es un olor. Es olor a... ¡Es olor a... ¡Es olor a pie! ¿De quién? ¿Isabela? ¿A quién le podría oler el pie? ¿Quién no se lava el pie? ¡Ah! ¿Quién no se lava el pie? ¿Quién no se lava el pie? ¿Por qué no quiere? El dile en la laguna no se lava el pie. ¿Por qué no quiere? El sapo no se lava el pie. ¿Por qué no quiere? El dile en la laguna no se lava el pie. ¿Por qué no quiere? ¡Qué apestoso! ¿Qué están haciendo ustedes en mi pantano? ¿En su pantano? ¿Pero cómo? ¿Este no es el show de la gallina pintadita? ¿Saben lo que pasa, señor sapo? Es que nosotros queríamos entrar, queríamos conocer a la gallina pintadita de cerca y darle un abrazo, pedirle un autógrafo. Estas cosas, ustedes ya saben. ¡Ah! ¿Ustedes quieren ir al mundo mágico de la gallina pintadita? ¡Sí! Y sí, puede ser. ¡Eso, sapo, es cierto! Pero antes tendrán que pasar por mi desafío. ¿Qué desafío es ese? ¡El enigma de las vocales! ¡Para, para, para! ¡El enigma de las vocales! ¡El enigma de las vocales! ¡A, A, E, I, O, U! ¡Caramba, mami! ¡Cómo no! ¡Mira cuánta gente tenemos para ayudar! ¡Ay, de verdad, ustedes podrían ayudarnos! ¡Canta con nosotros! Muy bien, señor sapo, aceptamos el desafío. Mariquita, entonces vamos a ayudarnos con la letra A. A ver, ¿cantamos con la A? ¡Al sopa, no salaba al pa! ¡Nas salaba pa' canacara! ¡Al pa' va, a la la! ¡Gana, no salaba al pa! ¡Panacara! ¡Cantazo! ¡Ahora con ustedes! Con la E. 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 Con la E.